Nos gustaría que nos dijeran a esta cámara si ha escuchado y si ha escuchado si va a hacer cambios en esa ley que sigue generando un importante malestar. Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias señora presidenta. Bueno, su pregunta era en realidad hablar de los números de la caída estrepitosa según usted de licencias que provocó la ley de pesca. Yo le digo que la reducción de licencias que ha habido en los años 2013-2014 están desconectadas de la ley de pesca 9-2013. Tiene otras causas y prueba de ello es que en el año 2015 la recuperación de licencias ha sido de un 41% respecto al año anterior con esa misma ley de pesca. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Rodríguez Rubio. Sí, gracias. Esos datos ya los he leído en algún medio. La pena es que no los he podido leer en la página web porque siguen sin actualizar. Siguen con los del año 2014. Pues bueno, ya se los filtro algún medio, les fui consciente de ellos el domingo. Aún así es un 25% menos de los que había antes de la ley. Pero mire, le digo, esto es modelo PP. Esta ley es modelo PP. Prima, la PD prima a quien puede pagar y la PD penaliza a quien no puede pagar. Y le digo, de los 217 tramos que hay de pesca en esta comunidad autónoma, 121, es decir, el 60% son de pago. Cotos. Mire, han vuelto usted a hacer lo mismo. Decía que la caída de licencias en gran medida no fue por eso. Lo ha dicho usted. Dicen que por la boca muere pez en pesca. Lo ha dicho usted. Fue por la brutal subida que supuso las licencias en esta comunidad autónoma. Y al final han ido a lo de siempre. A llenar la cesta de la Junta y a vaciar la cesta de los pescadores y de las zonas rurales. Pues mire, yo le digo un ejemplo muy claro. Usted seguro que conoce el río Sil, que nace en el pueblo más alto de la provincia de León. Y después de cruzar las comarcas de Bavia y de la Ciana y del Bierzo, pasa a Galicia. Pues mire, hay un embalse que se llama el embalse de Peñarrubia, que está la mitad en Castilla y León y la mitad en Galicia. Fíjese, dos pescadores que estén pegados a un metro, el de Galicia puede pescar 10 truchas por el mismo precio que el de León puede pescar dos. Pero además le digo la realidad. Es que pagan exactamente la misma tasa. Y mire, ayer registró un afectado de Segovia a un escrito. Le he llamado esta mañana para decir si podía hacer uso de él y me dijo que sí. En ese escrito le traslada, le dice claramente, de los datos que yo le decía de recaudar. Y decía, ha quedado demostrado el fracaso de uno de los objetivos de esta ley. Que la ley de pesca contribuya de manera significativa al desarrollo rural. En eso ha fracasado. Y yo aquí hoy lo que le voy a proponer son dos cuestiones claras, dos propuestas claras al respecto. Mire, hace falta un plan de repoblación, conservación y mejora de la calidad de las aguas. Con inversiones definidas. La incidencia directa de los pescadores es mucho menor que los vertidos que se están produciendo sin control. Porque no se aplica una verdadera política de conservación de los ríos. Yo le digo, ¿quiere hacer eso? Y la segunda, la segunda es la propuesta que le hace este hombre que tiene un negocio en el medio rural. Luis Santos San Miguel Mateos. Y le pregunta si va a escucharle, señor consejero, porque no les han escuchado. Yo lo que quiero saber es que si les van a escuchar... ...el medio rural generarán la pérdida de economía sostenible en el medio rural y será una ley, de nuevo, como la de ordenación del territorio, hecha a espaldas de los ciudadanos y que al final pagan y sufren los propios ciudadanos. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Bueno, señor Rodríguez, señoría, usted me hace una petición y yo la hago otra. Interpéleme sobre la ley de pesca. Mire, este escenario de los dos minutos de contestación de la pregunta no es suficiente para responder a todo lo que usted me dice. Interpéleme en la ley de pesca y hagamos una interpelación. Usted ponga su posición y con más tiempo yo le contesto a todo. Porque, mire, las cifras de caída de las licencias de pesca tienen muchos motivos. El primer motivo fundamental es la crisis económica, la disminución de renta de las familias. Es una actividad de ocio y de tiempo libre que conlleva desplazamiento en vehículo, aparejos, instrumental, servicios a la llegada. Es decir, una situación en la que ante una crisis económica es de lo primero que se prescinde. En segundo lugar, ha habido modificaciones legislativas como la del Real Decreto 630-2013 sobre las especies exóticas invasoras que ha determinado que el cangrejo señal y el cangrejo rojo, que era lo que era objeto de muchas peticiones de licencia de pesca, no se pueda llevar vivo a casa y con otras inseguridades ha mermado la afluencia de estos pescadores para calarlos, los reteles, para pescar el cangrejo. El envejecimiento de la población y la poca petición de licencias por parte de la gente más joven. Todo eso ha motivado esa caída. Pero usted que tanto critica la ley de pesca, ¿cómo explica que en el año 2014 hubiera 102.000 licencias y en el año 2015 144.000? Una subida de un 41% de la misma ley de pesca que usted tanto critica. Por lo tanto, una ley que, según usted, desplomó la pesca, pero parece que se está aplomando. En definitiva, quiero llamarle atención a usted y también a la Cámara que de esas más de 40.000 licencias nuevas en un año, el 41% en un año, casi 5.000 son de jóvenes. Porque esa ley de pesca que tanto critican a partir del 1 de enero de 2014 da gratuidad a los niñas y niños para obtener una licencia cualquier que sea la vecindad administrativa. Y esa ley de pesca da gratuidad a las personas de más de 65 años, pensionistas, pensionistas, personas con dificultades y discapacidad con una serie de niveles de renta deficitarios. En definitiva, y en los datos que usted maneja y a veces maneja en prensa, no son correctos. Los datos de 2014 son datos que usted obtiene de las licencias tramitadas y expedidas por el Servicio Territorial de la Junta de Castilla y León. Hay que añadir también los que expiden los servicios centrales de forma telemática. ¿Sabe usted cuántos leoneses tienen hoy licencia de pesca? 16.422. ¿Sabe cuántos había y cuál es la diferencia entre los que había hoy y hace los años de esplendor del año 2012? Pues mira, ese catástrofe, cataclismo y apocalipsis que usted dice es entre un 10 y un 12% de diferencia de licencias. Por tanto, mire, yo creo, recojo su guante, interpéleme, vengo a hablar aquí sobre la ley de pesca y sobre todo los aspectos. Hablaremos de los cotos de pesca, de la pesca sin muerte, de la pluma del gallo de león, de todo lo que usted quiera. Y aquí le traigo unos folletos porque creo que ustedes conocen la ley de pesca. Vamos a empezar dándoles, pues, al terminar, unos folletos expedidos por la Junta de Castilla y León sobre la ley de pesca que veo que usted no la conoce. Mire, todo es mejorable. Termino, señoría. Termino diciendo que estamos con la pesca porque la pesca es un recurso cultural y económico. Por lo tanto, estamos a favor de la cultura y la economía de Castilla y León. Sin duda, no. Señor Rodríguez.